Muy bien, acá estamos buscando una expresión simplificada de esa que tenemos allí. Tú podrías probar con valores y ver cuál cumple, pero aquí la idea es practicar álgebra con trigonometría, ¿de acuerdo? Vamos a hacer las cosas paso a paso, te invito a que lo hagas por ti mismo, pausa tu video, ¿listo? Empecemos ahora nosotros, ¡vamos! ¿Qué es la cotangente? La cotangente de A se puede representar así, después a esto se le está sumando como ahí dice la cosecante del ángulo B, la cosecante es el inverso del seno, quiere decir que esto sería el inverso del seno de B, 1 sobre el seno de B que es la cosecante de ese ángulo. Ahora, en el denominador tendríamos la tangente de B, la tangente de B, sí, básicamente sería seno de B sobre el coseno de B directamente, a esto se le está sumando el producto, cuidado ahí con ese producto, de la tangente de A, la tangente de A sería seno de A sobre el coseno de A, por lo que es la secante de B. Recuerda que la secante de B es 1 sobre el coseno, secante es 1 sobre el coseno, tendríamos entonces coseno de B. Ahí acabamos de reescribir, pilas aquí con esta suma que primero tienes que resolver esta multiplicación para poder agrupar eso en una sola fracción, álgebra, ¿ok? En el numerador tú puedes decir, nada, como tengo dos denominadores totalmente diferentes, sería la suma cruzada, la conocida, la carita feliz también, como le llaman en Venezuela. Seno por seno, en el denominador tendríamos seno de A por el seno de B, y en el numerador tendríamos coseno por seno, cuando multiplicamos diagonal, coseno de A por el seno de B, y a eso se le está sumando el seno de A por 1, que es directamente el seno de A. Estos paréntesis aquí no son necesarios porque al final está sumando esas cantidades, ¿ok? Mira que al final fue este por este en el denominador, luego este por este quedaría estos dos, y este por este quedaría el de acá. Aquí abajito, observo por favor lo que vamos a hacer, directo, pilas. Seno de A por 1 en la multiplicación, en el numerador quedaría solamente el seno de A, aquí quedaría en el numerador seno de A, y abajo quedaría el producto de los dos denominadores que teníamos. Ahora, sumar esas dos fracciones, el denominador casi que es igual, mira que el coseno de B se repite. ¿Qué le falta a este para parecerse a este? Tú dices, no, a este le falta el coseno de A. Ah, bueno, agrégaselo, pero arriba también lo tienes que agregar, coseno de A. ¿Eso para qué? Para que tengas la suma de dos fracciones de igual denominador. ¿Y qué haces tú cuando tienes suma de dos fracciones de igual denominador? Se coloca el mismo denominador, coseno de A por coseno de B, que es el mismo denominador, ¿de acuerdo? Y en el numerador se sumarían las cantidades. ¿Qué queda? Coseno de A por seno de B más este seno de A que tienes acá. Y tú dices, bueno, vamos a hacer el doble C, bla, bla, bla. Ok, sí, vamos a hacer doble C, vamos a reescribir esto. Sería este por este y este por este. Bien, atención, observa por favor que el coseno de A por seno de B más el seno de A se repite igualito todo esto aquí arribita. Tú puedes simplificarlo entonces. ¿Por qué? Porque tú cuando lo vas a reescribir, todo esto quedaría multiplicado por esto del denominador. Entonces mira que tendrías coseno de A por seno de B más seno de A, está multiplicándose por coseno de A por coseno de B. Y en el denominador queda todo eso igualito ahora por la otra cantidad. Mira, coseno de A por seno de B más el seno de A por esta cantidad que es seno de A por el seno de B. ¿Por qué? Cuando tienes ese producto, esto está multiplicando, 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 multiplicando. Todo esto se anula porque son términos que son iguales. Este paso te lo podías saltar. Tú dices, esta cantidad, esta cantidad se pueden anular y al cancelarse aquí quedaría un 1. Acá también quedaría un 1. Quedaría 1 por todo esto en el numerador. Mira que es lo que queda en el numerador. Y en el denominador quedaría esto por 1 que es esto de acá. Y ya. Ahora, de allí tú puedes reescribir lo siguiente. Coseno de A sobre el seno de A que está multiplicando al coseno de B sobre el seno de B. ¿Y eso a qué es igual, mi gente? Esto que está aquí es la cotangente de A. Y esto que está aquí es la cotangente de B. Y se están multiplicando. Conclusión, ya viste la alternativa, ¿cierto? Esto es igual a la cotangente de A por la cotangente de B. En vez de tener toda esa expresión inicial que tú ves allí, lo puedes representar simplemente como el producto de las cotangentes. Y básicamente la respuesta correcta te percatas que es la opción B. Todo lo que hicimos fue álgebra aplicando de manera, digamos, lógica, paso a paso. Poder simplificar, poder reescribir. Y mira que todo eso que está allá arriba equivale a que tú simplemente tengas el producto de las dos cotangentes. Espero que haya quedado súper claro. Esto es cuestión de práctica. Y lo vamos a seguir haciendo en otros ejercicios. Chao.